Jóvenes realizaron la tarde de este jueves un conversatorio en homenaje al padre de la Revolución, comandante Carlos Fonseca Amador, abordando temas acerca de la trayectoria, vida y legado de una de las principales figuras de la Revolución Popular Sandinista y lucha contra la dictadura somocista. Desde la red de jóvenes comunicadores, el día de hoy estamos presentando un audiovisual acerca de la vida y legado del comandante Carlos. También se está realizando lo que es un conversatorio con los jóvenes de los diferentes movimientos juveniles de los distritos y así como miembros del Consejo Nacional de Juventud Sandinista. ¿De qué van a estar hablando, platicando con ellos, intercambiando opiniones? Sí, vamos a estar intercambiando opiniones y experiencias de lo que significa para ellos y cómo han vivido cada uno de los legados que ha dejado nuestro comandante Carlos Fonseca. El legado que nos deja como jóvenes el comandante Carlos Fonseca es el legado que hemos estado viendo latente incluso en estos días. Sabemos de que como juventud sandinista se han desplegado alrededor de todo el país los jóvenes para ayudar a esas familias que están desprotegidas y se encuentran afectadas por el pasado paso del huracán ETA. Ese es uno de los legados principales que nos deja el comandante Carlos Fonseca, como lo es la solidaridad. Los jóvenes participantes se declararon orgullosos de hablar sobre la gesta emprendida y de cómo ha influido en sus vidas el legado construido por los principales iconos de la lucha libertaria de Nicaragua, tomando como ejemplo la vida del comandante Carlos Fonseca. Con imágenes de Agenoro Bando para Crónica TN8, Joshua Chiriboga.